Por la belleza y riqueza de sus paisajes, San Luis Potosí se ha convertido en una plataforma importante para producciones audiovisuales y uno de los escenarios favoritos del cineasta mexicano Luis Estrada, quien estuvo de visita en la entidad donde planea realizar su próxima producción. En una charla en exclusiva con Contra Réplica San Luis Potosí, el cineasta detalló su gusto por trabajar en el estado y sobre su próximo proyecto. Quienes saben quién soy por películas como El Infierno y como Que Viva México, San Luis Potosí es una de mis locaciones favoritas. Y lo que ha sido muy sorprendente para mí es encontrar con tal rapidez un apoyo que voy a tener para este proyecto que voy a hacer, que estaremos firmando, que ya estamos de hecho haciendo recorridos por todo lo largo y ancho del estado. Posterior a una reunión con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, Luis Estrada confirmó las facilidades que se están dando para poder realizar en territorio potosino su próximo proyecto, el cual calificó como muy grande y ambicioso. Y aunque no pudo dar más detalles por confidencialidad, adelantó que será en un contexto de época. Vamos a filmar aquí en la ciudad, sobre todo en el centro histórico, es una cosa de época, entonces pues quiero filmar en, en fin, lugares que conozco muy bien del altiplano, pero también quiero filmar aquí en la zona centro, en diferentes pueblos y en la ciudad. El cineasta ha trabajado en municipios como Salinas de Hidalgo para la película El Infierno, Israel de Catorce que albergó la producción de Que Viva México, entre otros, y ahora aseguró recorrerá todo el estado para encontrar la locación perfecta. Una gente, gente extraordinaria, gente extraordinaria donde siempre nos han apoyado, o sea porque las autoridades, como en el caso de lo que acaba de ocurrir ahora con el gobernador, pues siempre es muy satisfactorio, pero realmente el que la gente, tú le pides de la mejor manera, que nos apoyen y siempre lo he encontrado, además de lugares maravillosos. Yo soy un amante del desierto y creo que es uno de los más hermosos del mundo, las cosas que hay en la Huasteca, los pueblos mágicos, en fin, San Luis es un gran estado, pero creo que sobre todo la gente es lo que me hace venir. Habló también sobre los cambios que se ha podido observar en el mundo del cine y en general, luego de haber vivido una pandemia. Cambios que ya venían desde antes, porque eran cambios que toda la digitalización y el internet, cuando transitamos de lo analógico a lo digital, pues nos cambiaron también muchas cosas, la misma manera en la que vemos, leemos periódicos, consumimos noticias, nos entretenemos, nos comunicamos. Yo hay películas como El Infierno que todavía filmé en cine y ahora ya todo se hace en digital, entonces son tiempos muy raros. Y atención, porque adelantó que se requerirán de cientos de extras y actores para esta nueva producción para streaming y buscará talento potosí. Con imágenes de Salvador Hernández, reportor para Contrarreplica, verán y seguramente.